qué tal amigos de noticias amigos el huracán julia así como lo escuchan ya está impactando en san andrés y ustedes están viendo en imágenes providencia san andrés pocas horas se va a trasladar amigos para bluefield nicaragua y más adelante le estaremos actualizando cual también será su destino ya está tocando tierra en pocas palabras con fuertes lluvias y también ya vientos aproximadamente de 150 kilómetros amigos de noticias apoyen en con un like al final de este vídeo le voy a dejar unos vídeos sobre el huracán julia como impactó en estos momentos san andrés gracias por su apoyo y es como siempre apoyando a la gente de colombia san andrés mandando mis bendiciones que no hagan víctimas fatales en este huracán nosotros nos vemos ahí les dejo el vídeo la gente y 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